¿Eres de los que se aburren esperando a tu novio en un mall? China tiene tu solución. Ok, esta noticia es tremendamente estereotipada, pero validemos la creatividad que hay para incentivar a las parejas a que vayan a los centros comerciales. Esto porque el mall Global Harbor de Shanghai instaló varias cabinas de vidrio para dejar a los maridos aburridos de acompañar a sus señoras en las compras. En otras palabras, es una guardería de adultos donde cada uno de los que van a estas cabinas tendrá una silla, un monitor y un computador para que puedan jugar solo títulos de los años 90. Por ahora es un servicio gratuito del centro comercial, pero en el futuro podrás pagar una pequeña suma a través de un código QR en tu celular. Toda la idea de esta cabina ha servido para que exista un incentivo directo a los hombres para que vayan de compras, incluso teniendo bastante buenos resultados en redes sociales chinas. Eso sí, hay detractores al proyecto. Las mismas señoras que dicen ¿para qué llevar al marido de compras si solo quiere salir a jugar videojuegos? Mira este y todos los capítulos de Aliexpress publicados en ohmygeek.net. Chao. Aliexpress publicados en ohmygeek.net.